No lo dejamos jugar a Platense, tal vez el hecho del doble 5 y de que un delantero debía tapar a Lamberti nos metió un poquito atrás en los 45 minutos, pero así todo creo que neutralizamos el juego de un equipo que tiene mucho funcionamiento que había hecho un gran partido contra Morón y le ganó, que a River le jugó de igual a igual y creo que ese primer tiempo sirvió para desgastarlo. El segundo tiempo creo que con el ingreso de Luis Santo y jugar con enganche y hacer un rombo en la mitad de la cancha creo que a ellos lo sorprendió. Jugamos un partido más adelante, de entrada propusimos ganarlo creo que lo tendríamos que haber hecho ante el gol y cuando hicimos el gol ahí un poco nos jugó la desesperación a veces sabíamos que era un partido muy importante, que el rival jugaba muy bien y nos descontrolamos un poco hasta que entró Quiroga creo y ahí equilibramos un poco y ya pudimos salir de la serie. Creo que en línea general jugamos uno de los mejores partidos para mi criterio de los cuatro, sobre todo con la pelota, hicimos más pases seguidos y creo que le ganamos a un rival de los mejores de la B nacional sobre todo porque hace dos años que viene con un mismo entrenador y con mucho funcionamiento de juego. Gabriel, tal vez en presentaciones anteriores te habías sentido no tan conforme con el rendimiento del equipo desde lo futbolístico más allá de los resultados que había sido buenos, sentías que le había faltado volver con el fútbol. ¿Hoy te vas más conforme con esa situación? Hoy me voy con una mejoría importante, con una ilusión de seguir mejorando porque sabemos que tenemos nuestras limitaciones pero saber que hoy pudimos hacer un poco más de juego asociado sin perder lo que tiene este equipo que es la intensidad, el amor propio, la solidaridad por el compañero. Realmente contagia este equipo desde el primer delantero hasta el arquero. Así que me voy muy conforme y muy contento porque el grupo se lo merece más que nada. Gabriel, para Estadena 3, ¿qué le pasó a Imperiale que lo vimos salir? ¿No estaba físicamente bien porque es un jugador muy importante para el mediocampo? No, no, arrancó muy bien desde los físicos, creo que yo lo vi cansado por lo menos y empecemos a perder ahí en la mitad de la cancha, estábamos jugando con tres volantes y bueno, hicimos debutar a Castaldo que también está dentro de este proyecto del club. Le costó acomodarse un poquito a Cata pero después se acomodó y bueno, hay que tener en cuenta que un chico que debutó en una situación muy difícil.